Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Kimberly Armengol. Gracias por el favor de su atención. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Kimberly Armengol. Yo le tengo lo más importante de la información en Imagen Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Kimberly Armengol. Aquí tiene lo más importante de la jornada informativa. Sentencia en la cadena perpetua contra el capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán en un tribunal federal de Nueva York. Su firma, Julio Hernández, abogado de Rosario Robles, acusada de desvío de recursos públicos, que cierran un departamento en Reforma 222. Un incendio en el reclusorio varonil preventivo Oriente del alcaldista Palapa dejó tres reos muertos. Personas lesionadas dejó un intercambio de disparos de arma de fuego en calles de la unidad habitacional San Juan de Aragón. Comienzan los trabajos para rescatar los restos de los 63 mineros atrapados en la mina de pasta de conchos en Coahuila. Recuerde seguirnos en redes sociales. A mí me encuentras siempre en arroba Kim Armengol. Se registró una balacera al interior de la Plaza Arts en calidad de imputados por delitos relacionados con el robo de combustibles. Las cámaras de televisión captaron justamente el momento en que una tanqueta militar arrolla un grupo de depositores frente a la base militar de La Carlota en Caracas. La víctima fue sorprendida por delincuentes y se determinó como causante de la muerte. Estas imágenes son en vivo, al menos dos heridos tras un tiroteo perpetrado en una escuela del condado de Douglas, en el estado de Colorado, allá en Estados Unidos. Ha asesinado el periodista Telesforo Santiago Enríquez. Además de comunicador, era profesor y defensor de los derechos indígenas. Las pipas de agua. Un tema que podría ser tan superfluo, pero que si eres una familia afectada, que no tienes agua, que no llega. ¿Qué pasó con las pipas? Hay cerca de 25 mil familias que están registradas en el padrón de la delegación que requieren agua. Trabajamos con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, con técnicos especialistas, quizá de los mejores ingenieros que hay en México. Muchísimo que decir. Eres demasiado mediático y no podías faltar, por supuesto, en la mesa de Debate 22. Muchas gracias. Un honor estar aquí. No, al contrario. Primer informe de gobierno de esta nueva administración de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuál es el balance de este primer año y hacia dónde vamos? Hasta hace un par de años, solo el 13% de la población apoyaba la legalización de la marihuana. Hoy es más del 43%. En este tipo de relaciones hay una persona dominante, otra persona sumisa. Hay diferentes razones. ¿Por qué los hombres son infieles? ¿Por qué las mujeres son infieles? Por cultura, porque la mitad de la gente, o sea, los hombres tienen permiso, incluso se les duda de su sexualidad si no se han iniciado tempranamente. Afecta a todo el cuerpo y la salud en general de los pacientes, incluidos los horarios para comer. ¿Para qué sirven? 50 lejos, ¿no? Claro. El señor ha sido secretario de Hacienda, de Energía, de Desarrollo Social. No, nada más robé poquito, nada más robé un peso. Eres un ratero. Robes un peso, robes 10 millones. Vea, de acuerdo con el informe de evaluación de Política y Desarrollo Social 2018 con Ogal, México enfrenta un panorama mixto. Con lo más importante de la información de los últimos minutos. Nos vamos a Nueva York, ahí se encuentra Ángela González con todos los detalles de la elección. Ángela, buenas tardes. Como ya le hemos venido comentando, en Guatemala una avioneta tipo Cessna se desplomó. Las noticias más destacadas de febrero en Save the Children. Las noticias más destacadas de la elección. Las noticias más destacadas de la elección.